Proponemos un emplazamiento en el barrio del Bonpastor, en el distrito de San Andréu, en el área norte de Barcelona, situado entre la línea ferroviaria del AVE, que va a Girona y hacia Europa, muy cerca de la nueva estación central del AVE en San Andréu la Sagreda, y delimitada por el otro lado, por el río Besos, este gran canal de entrada desde el norte de la ciudad. Concretamente en el ámbito de lo que es el Torrent de la Estarella. El Torrent de la Estarella es un antiguo torrente agrícola que venía desde las montañas de Horta, cruzaba San Andréu y desembocaba en el río Besos. El trazado del torrente aún existe, en parte, y hoy es el centro de un polígono industrial, un polígono industrial que toma el nombre del Torrent de la Estarella, que se empezó a construir a partir de finales de los años 50, a principios de los años 60. Es un polígono industrial muy activo y que funciona con muchas sinergias con los polígonos industriales de Monsulís, la vernera industrial y el Bonpastó, formando los cuatro polígonos industriales del norte de la ciudad de Barcelona y que queremos mantener como un valor importante. Este espacio había sido un espacio agrícola desde siempre hasta los años 50 y a partir de ese momento empezó a tener esta actividad productiva. ¿Cuál es el carácter del lugar? Primero, la producción. La producción es un valor al que no queremos renunciar y creemos firmemente que dentro de la ciudad debe haber fábricas. Y estas fábricas deben producir. No se puede pensar en la ciudad solamente a través de servicios. Es una garantía de futuro y es una garantía social. Por lo tanto, el primer objetivo del proyecto es mantener la capacidad productiva del lugar. La segunda característica del lugar es la falta de urbanización. Este lugar se ha construido a través de una serie de edificios en torno a un eje central, que es el Turrón de la Estrella. Y las calles se han entendido como espacios donde los camiones entran y salen. Aún hay restos de cañas de algunos árboles del antiguo torrente que han sobrevivido casi de milagros. La tercera característica del lugar es la arquitectura de los edificios. Es una arquitectura industrial. No es una arquitectura ni mucho menos excelente. Algún edificio es recuperable. Hay un ejemplo concreto justo en el área norte de un edificio con unas bóvedas de hormigón y ladrillo que podría ser interesante. Que además desde la escuela del Valle están trabajando en proyectos de quinto. Pero no es una arquitectura, digamos, que tiene un carácter ni protegido, ni esencial, ni fundamental. Otra característica del lugar es el entorno ferroviario. El Turrón de la Estrella está delimitado por tres grandes vías de tren. Las vías que van desde el centro de Barcelona hacia la costa. Y todas las vías del AVE que van encajonadas en esta losa de hormigón que está ya finalizada la construcción y sobre la cual se tiene que construir un gran parque. Pero esto hace que exista una falta de relación entre lo que es el polígono industrial, el centro histórico de San Andréu o el centro próximo del barrio de San Martín, situado al sur de este lugar. Y otro carácter importante son algunos elementos de interés exteriores de las áreas de proyecto y de reflexión que estarían dentro de esta área más territorial. Como pueden ser la misma fábrica, un elemento residencial patrimonial, la casa blog del GATPAC muy cercana. O la misma fábrica de la Mercedes-Benz que ayer fue noticia y supongo que aún se puede recuperar por los estudiantes. Donde se van a construir casi 1.500 viviendas, se va a recuperar la fábrica que es un edificio catalogado hecho de los años 50 y que va a ser un gran polo de atracción del lugar. Esto nos lleva a pensar que hay una de las calles, no el torrón de Estadella, sino la calle de San Andréa, que es la calle que conecta el antiguo barrio del Bonpastoc, el río Besós, la línea del AVE, el centro de San Andréu, la fábrica de Coatz y la fábrica de la Mercedes-Benz, que es un eje fundamental a tener en cuenta. Y si se mira el grif del proyecto, se especifica que aunque el proyecto tiene una gran dimensión territorial, hay unos puntos situados en la confluencia del torrón de Estadella con esta calle, que son donde se debería trabajar especialmente ya que son los puntos de relación directa entre la producción y el espacio más urbano y la vivienda ya construida, como las viviendas de la maquinista, un proyecto de Mateo con Joan Busquets, o este nuevo proyecto de la Mercedes-Benz que ayer se hizo público. ¿Cuál es el programa que se propone sobre Estadella? Es un programa complejo, pero es un programa complejo porque es un programa de nuevo modelo urbano y es un programa en el que se pretende acabar con esta idea del gueto productivo, el gueto residencial o el gueto natural, y en el cual se quiere que un polígono industrial puede ser un espacio para vivir y producir. Por eso el subtítulo del lugar, que es Habitar la industria, yo ahora pensaba que hubiera sido mejor poner en lugar de Habitar la industria, vivir la industria, porque realmente es lo que queremos, vivir la industria. La industria es un elemento presencial que dé caracter al lugar, pero el cual sea de vivir. Por lo tanto, es un programa que protege a la industria, es un programa que incide especialmente sobre el espacio público y el espacio urbano, el mismo torrent de la Estadella que se debe recuperar como eje, o los entornos del parque Odoicondal, los espacios vacantes entre el polígono industrial y las vías del tren, y finalmente la vivienda. Una vivienda que se debe colocar en algún lugar estratégico, que debe tener relación con las áreas residenciales ya existentes, y lo que nos va, evidentemente, a producir la transformación de este espacio cerrado en un espacio más activo y más conectado con el lugar. Para finalizar, lo que nos interesa, en este proyecto, o en esta edición de Europampo, también en las anteriores, es el papel del arquitecto como estratega urbano. No tanto el papel del arquitecto que tiene la capacidad de construir un bello edificio o un correcto edificio, sino el papel del arquitecto como estratega urbano. Es decir, el papel que tiene el arquitecto para definir un modelo de ciudad y un modelo de ciudad que se va a generar a lo largo del tiempo. Tal vez es un papel muy renacentista. Los arquitectos en la época urbanacentista proyectaban ciudades y proyectaban ciudades más saludables, que es lo que estamos intentando hacer, proyectar una ciudad más saludable, por lo tanto más ecológica, y una ciudad que se vaya reformulando a través del tiempo. Y a partir de aquí, cualquier pregunta que me queráis hacer, o Carmen, si queréis intervenir, o Jordi, o...